¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar con la oscuridad... Chicos, 40 intentos para intentar grabar este capítulo. Al inicio del juego, la pantalla de carga, el inicio, sale como una llama y todo esto, lo he tenido que eliminar del vídeo porque se me cortaba la voz y es un cristo, vale. Os lo explicaré, no se va a ver dentro del vídeo la primera parte ni la introducción, simplemente estamos en Ghost of a Tale, que es un nuevo juego, una nueva serie que vamos a traer y a medida que vayáis viendo el vídeo vais a ver de qué va. Y nada más, lo siento por no haber podido hacer la introducción de siempre, pero es que he tenido... si no, tendría que haber grabado un episodio por cuarta vez y hubiera sido ya un desastre. Quería subir este episodio y aquí lo tenéis, dentro vídeo. Este somos nosotros, sí, una ratita, y el juego va de vestir a esta rata, no, es broma, vale. Las rosas son como los recuerdos de nuestra... de verla, de nuestra mujer. Vamos al lío, podemos rebuscar por todo, tenemos comidita, podemos ir alimentándonos, lo de arriba a la izquierda es nuestra vida. En el orinal no hay nada, vamos a ver... corazón de manzana, todo esto no lo podemos comer, vamos a investigar tranquilamente. Aquí arriba hay otra rosa, cada cosa que vayamos a seleccionar nos va a poner, por ejemplo, los barroches son fríos e inamovibles, es decir, por aquí ni de coña puedes pasar. Nos encontramos también con una barrita de pan, vea, una barra, un cachopan, y la reja está pegada con cemento al suelo y no se puede abrir. Así que lo que tenemos que hacer en este momento es cómo abrir esta puerta, pues ahora mismo lo veremos, ¿veis? No se abre, necesitas esto, la llave de la celda, que está debajo de este mensaje misterioso. Encuéntrame, cubre tus pasos y que no te vean. Ojo, encuéntrame, ¿quién habrá puesto esto? Llave de la celda, y a ver quién será. Con esta llave podemos abrir esta puerta, y en este cofre podemos encontrar diferentes objetos. Así que ahora, por aquí no podemos abrir, y, ojo, nos tenemos que esconder con RT y A, así que vamos a ir al baúl, RT y A, y nos escondemos. Muy sigilosamente, vamos a ver qué este señor va a pasar, y nosotros aprovecharemos para pasar. Míralo, ratón, vete por donde has venido, y nos va a dejar gratificantemente la puerta abierta, eso es lo bueno. Así que, vale, salimos, y vamos a ver, manifiesto de la celda, este somos nosotros, es decir, somos Tilo. Así que vamos a ver, así podemos ir con cuidadito. A cuatro patas corres muy rápido, curra, que apreté el otro botón para correr, así que, una cosa que sí que tenemos que hacer es curarnos, por supuesto. Perfecto, vamos a ir a comida, y nos comeremos una manzana, veis la vida arriba y la izquierda, que aparece, pues, vamos a comer todo lo que podamos, así tenemos bastante vida. Y todo lo que vayamos encontrando, como setas y otros objetos, lo podemos ir cogiendo. Otro cofre donde no hay nada, cogemos grano, perfecto, y podemos ver que hay aquí alguien con quien hablar. Y activamos la palanca, señor, insecto verde, ¿dónde estaba? Insecto verde, rata pirata, nuestro nuevo amigo, diríamos yo, por el baile del hurón, ¿se puede saber qué haces ratoncillo entrando en mi celda sin ser invitado? ¿Tienes idea de quién soy? ¿Por qué yo no? Me temo que no sé quién eres. Kerold Barba Bermeja, eso es, Kerold Barba Bermeja, o al menos ese era, navegante del bruja del lago bajo del, joder, las órdenes de capitán otodinamita. Hmm, así que has venido a robarme, ¿verdad, pequeña sotarrata? No, yo no te he venido a robar, te he venido a salvar, amigo mío. Hay dos cosas que no soporto, el olor a ratón y el olor de la mentira. ¿Qué puedo hacer para que saques tu inmundo olor de mi celda? Ah, necesito tu ayuda. ¿Ah, sí? ¿Y yo qué saco de todo esto? Pues... tal vez podría traerte algo de comer. No, aquí tengo todo lo que necesito, aire húmedo, todas las moscas que quiera y mi propia silla. Pero si hay algo que puedes hacer por mí. Al final del corredor hay un guardia dormido, necesito que lo estrangules. Yo no quiero estrangularle, no soy un asesino. Claro que puedes, es fácil, pones tus patas alrededor del cuello y aprietas. ¡Vualá, listo! Ah, no, soy un asesino. De acuerdo, entonces ¿por qué no me robas una botella de quematripas y veré si puedo ayudarte? Nueva misión, ¿habéis visto? Pues vamos a ir a por... insecto. No, no, espera, espera, espera. Insecto. Para comer, seguro que nos da un montón de vida. Setas y vamos a ver lo que nos ha dicho él. Vamos a ir a por el quema, 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 ¿qué? Aquí todavía no podemos venir porque está muy oscuro, ¿veis? Ya luego veréis la manera de hacerlo. Y ahí al fondo nos encontramos con... ¿Qué hay por aquí? Otro insecto. Con el señor dormido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, ¿veis? Eso es que nos ve. Vamos a andar poquito a poquito. Muy despacio. Cogeremos el objeto que nos ha dicho. ¡Qué mona la ratita! Y botella quema, 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 quema. Cogeremos alguna que otra botella. Para lanzar, para distraer, lo que sea. Y aparte... Esto porque lo he visto antes. He estado investigando. Y aquí tiene una llave. Así que... Nos acercamos y... ¡Ah! Le robamos la llave de la puerta. ¡Qué josa! Y una vez hecho esto, vamos a ver a nuestro amigo el piratilla. Ah, nos quedamos quietos, que casi, casi nos ha pillado. Cogemos setas, manzana, el bicho. Y ahora sí, en teoría... ¡Ay! Quietos. Quietos. Y ahora aquí ya estamos muy lejos. Perfecto. Vamos a ver al señorito a ver qué nos dice ahora, dándole este objeto. En teoría tendría que estar contento. ¡Pusilánime! ¿Qué significa? ¿Pusique? ¿Pusique? Creo que es cobarde igualmente, pero vamos a decir pusique. No esperaba que lo supieras. Y bien, ¿qué es lo que quieres, ratoncillo? Toma, la botella que me pediste. Era la última. Bien, ahora pon la boquilla en mi boca. Con un rápido movimiento de cabeza, la rana lanza la botella a través de la celda. Al chocar contra el muro, se rompen pedazos. ¡Qué cabrón! Cada vez que esa sotarrata se emborracha, tengo que aguantar sus ronquidos. Pues se acabó. He hecho lo que me has pedido. ¿Me vas a ayudar ahora? Te di mi palabra, pero como pirata. ¡Ojo! ¡Ojo el cabronzuelo! Pero, supongo que podría hacer una excepción. Podría contestar algunas preguntas. ¿Qué podría ofreceros? Estoy buscando a mi esposa, Merra. ¿Es una ratona? Sí, ¿la has visto? Veamos. Igual la vi la semana pasada. Ah, no. Ese eras tú. ¡Qué cabronzuelo! Es difícil distinguir a los ratones con vuestras orejas y vuestras colas y vuestros estúpidos sombreros. Así que no la has visto, ¿no? Como te he dicho, te trajeron a ti solo. De acuerdo, pues. Esas fueron tu primera pregunta y su respuesta. Dos preguntas más. Es que... ¿Cuánto llevo aquí? Debes de hacer diez días desde que te trajeron. Venías con los brazos... En los brazos de Morfeo. De acuerdo, pues. Solo te queda una pregunta. ¿En qué más morra estoy? Estás en la fortaleza de los Altos de Ruina. En la costa del lago Baelia. Será mejor que te acostumbres. De acuerdo, pues. Eso es lo que toca. ¿Estamos en paz? ¿Eso es todo? Si no me has contado casi nada, tío. Te he dado más de lo que me decía Sotarrata, desagradecida. ¿No crees que me debes algo? Vale, pero no esperes que te vuelva a ayudar. Hmm. Creo que sí, mejor. Maldito. Ahí. Vamos a ver. Mira detrás de mí. Es mi orinal. Puede que haya un par de florines para ti. ¿Por qué iba a haber florines en tu orinal? ¿Por qué? ¿No puedo mantenerlo dentro para ahí siempre o así? Sí, libera, libera, liberarme de ti. Va bien por unos, vale. Que nos da unos cuantos florines. Unos cuantos dineros, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está su orinal. ¿Dónde está? Aquí. Y cogemos unos pocos florines. Pero si esto es caca. ¡Qué asco! Sal de aquí, ratita. Vale. Y ahora deberíamos seguir. Deberíamos seguir. Por aquí abajo no tenemos esa llave. Igualmente. Cogeremos el grano y todo lo que podamos. Más grano. Muy bien. Y ese que está dormido. Vamos a ver. Ajá. Insecto rojo. Todo lo que podamos lo pillamos. Necesitas la llave maestra. Así que nothing else matters por aquí. Vamos a ir con cuidado a ver si aquí a la izquierda hay algo. ¡Ay! Que nos pilla. Algo que nos valga la pena. Como por ejemplo con la llave que hemos cogido. Vamos a ver. Sí. Esta puerta. ¿Y aquí qué hay? No sé. Ahora necesitas esto. Llave de la celda inundada. Pues aquí tampoco. Y no era esta llave. ¿Qué era por aquí? Una seta. Más objetos. Por casualidad. No. Y aquí debería haber alguien enganchado. Una vela. A ver. Por aquí no podemos intentar salir o algo. No. Insecto verde. ¿Dónde estás? Bien. Y lo pillamos. Y aquí está. Otra vez con la llave maestra. Muy bien. Pues. Entonces. Vamos a irnos. Correcto. A ver si encontramos. A menos la llave que hemos encontrado con este señorito. Y creo que será esta puerta de aquí. Porque si no, no tenemos salida. Así que. Insecto amarillo. Bien. ¡Ay! Me ha visto. Cabronzuelo. Corre por tu vida. Corre, corre, corre. Escóndete, 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 escóndete. ¡Eh! ¡Vamos, rápido! Está intrigado. No sabe dónde meterse. Ahora ya. Guardado rápido. Vamos a guardar la partida. ¡Guau! Y ya podemos salir. ¿Hay algo en el cofre? No hay nada. Vale. Casi nos ha pillado, ¿eh? Casi, casi. Como podéis ver hay barrotes por todas partes. ¿Viene a por mí? ¡Viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Escóndete, escóndete! ¡Uf! ¡Qué justito! Creo que sí. Luego hay acción, ¿eh? No os preocupéis. ¡Uf! ¡Qué justo ha ido! Encontramos con... Manifiesto de la celda. Robo, robo, desorden público. Y maestra. Ya me maestra también. Vale. Lo que tenemos que hacer es coger esta banqueta. Y llevarla. ¡Cógela, déjala, déjala, déjala! ¡Escóndete, escóndete! ¡Mira qué guapo que es! ¡Es que es precioso! ¡Mira la ratita! ¡Qué cosa más bonita! Por Dios. No me digáis que no. Es preciosa. Es con sus orejitas. Mírala. Mirando en plan... ¡Que no me pillen, por favor! ¡Súper cookie! Pobrecita. Tiene que estar la ratita aquí. Escondida. Por desgracia, sí. Vamos a ver. Señorito. Si quiere ir para su... Casa. Lugar. Donde quiera que esté. ¡Hacia la otra parte, coñis! Vale. Poco a poco se va yendo. Y nosotros cogeremos... Este taburete. Y... Esta banqueta, mejor dicho. Y la vamos a colocar aquí. Porque aquí arriba hay una llave. Todo esto lo sé porque antes he jugado una partida. Y he tenido que volver a grabar esto. Esto. Vale. Puerta suplicante. Y aquí tenemos... Esta de aquí, donde vamos a investigar un poco. A ver. Alacena. Aquí no hay nada. Por aquí encontraremos... Carta del destino. Botellas. Y... Un cajón con llave de alacena. Perfecto. Un poco de grano. Un poco de grano. Y aquí arriba, esto lo podemos ver. ¡Uh! Hay una alacena ahí encima. Cogemos una manzana. Más grano. Todo lo que podamos lo vamos a ir cogiendo. Un palo. No hay nada. Aquí hay una alacena. ¿Dónde... Encontramos talí de pirata? Mmm. Tenemos una parte del traje de pirata. ¡Qué guay! Esto a lo mejor para hablar con el otro pirata sí que nos va a ir bien. Seguro. Y cogeremos todas las velas que podamos. Para después... Poder alumbrar. ¡Cofre! Capucha de arpillera. Y nido de avispas no lo vamos a coger. A ver... Y este... Este gorro que llevamos nos lo podemos cambiar. Solo tenemos este, por ejemplo. Equipamos. Vale. Somos como más... Sigilosos. ¿Hay algún taburete o algo por el estilo para... Para poder subir ahí? Ah, el otro... El taburete que está afuera. Quizás sí. ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Debajo de la... ¡Ay! ¡Debajo de la mesa! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Esto no lo había visto. Es súper cookie. Es súper, súper cookie. La verdad que sí. Vamos a ver. Vale. Ahora. Salimos. Cogeremos el taburete que hemos usado. ¡Corre! 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 ¡Rata! Vale. Y lo vamos a usar para ver la otra en la cena. A ver qué es lo que llevaba. En ese cuarto a lo mejor encontramos un objeto que nos hace falta. O algo importante. Porque por algo tenemos que hacer todo este jaleo. A ver. Aquí. Vale. Botella y florines. ¿Cuántos florines? Seis florines. No está mal. Vale. Y ahora. A pasar el tiempo otra vez. Cogeremos un poco de grano que nos hemos dejado. Y el estandarte. Estos estandartes yo pienso. Que a lo mejor se pueden quemar para distraer a estos enemigos. I don't know. Y luego a correr. ¡A correr! Cuando pase este señor. ¿La guitarra esta la podremos tocar en un futuro? Yo creo que sí. A lo mejor sí. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es guardar la partida. ¡Ay! Vale. Perfecto. Vale. Guardamos la partida aquí. Guardado rápido. Perfecto. Salimos. Y... Rapidísimo. Perfecto. Perfecto. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Qué nos dicen por aquí? Un palo. Muchos palos. Lo podemos lanzar. Perfecto. Cogemos todos los palos que podamos. Y aquí nos dicen. El mecanismo del puente de abadizo es muy delicado. A la espera de que el herrero lo repare. Así que seguramente le tendremos que tirar un palo con triángulo. Toma ya. ¡Pimba! Vale. Y aquí nos caeríamos al vacío. Me cago en dena. Me cago en dena. ¿Por qué hablo tan mal? Vale. Cofre. Un farol. ¡Qué guay! Perfecto. Y un tarro de aceite. Vamos a rellenar el farol. ¡Oh, yeah! Tarro, tarro, tarro. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Perfecto. Hemos rellenado el farol. ¿Y ahora qué? ¿Más enemigos? Esta puerta está bloqueada. Pero... Vale. Tenemos que ir con cuidado que esa ratuski no nos vea. Por el lateral, por arriba, y tirarle seguramente se va a reír encima. Empujamos. ¡Pimba! Perfecto. Podemos coger algo de aquí. Dos florines y... Un pañuelo y una llave. Perfecto. Y accedemos. Rapidísimo. ¿No tiene nada más este señorito? No, parece que no. Y aquí encontramos otro. Vamos a ir con mucho cuidado. Y nos escondemos. ¡Rápido! ¡Oh, qué justito ha ido! ¡Qué justísimo! Casi nos ha pillado. Llave maestra también. ¡Uf! 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 Una palanca que lleva afuera. A la cena. No hay nada en esta alacena. ¡Unas llaves! Llave maestra de la prisión. Perfecto. Velas no podemos llevar más. Botella de quematripas. Otra. Aguas inquietas. Estos son libros. Documentos que ya leeremos. ¡Queso! ¡Me va a encantar! Registro de prisioneros. Mapa de la prisión. Mira qué bien. Tenemos el mapa. ¡Olé! Muy grande, por cierto. Otra carta. Y por aquí hay un herrero. No hay nada dentro del orinal. Muy bien. Stibler. Más florines. Joder. Tenemos un montón. Y nos faltaría la banqueta. Podríamos subir a algún sitio que nos haga falta. La banqueta. ¿Para qué sería? Eso debe ser para cogerle algún objeto de por aquí arriba, quizás. Porque si no... Banqueta, banqueta. Aquí está el señor que viene. La banqueta. ¿Para qué sería? Por aquí fuera. A lo mejor aquí ya pegamos al patio. Donde aquí vamos a acabar la partida. Pero primero vamos a abrir las puertas que nos quedan con la llave maestra, ¿verdad? Vamos a ver. Calabozo. Vamos a ir. Cuidado. Silencio. 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 Y escondemos. Nos escondemos. Y ahora cuando pase volvemos para atrás y vamos a coger lo que nos quede de... De las habitaciones que hemos visto con la llave maestra. A ver, a ver, a ver. Salimos. ¿De verdad no me ha visto? Maravilloso. ¿Dónde estaban las puertas? Ostras, aquí está este señor. Cago. Paso corriendo. Nos tenemos que esconder. Rápido. Corre. Por tu tátix. Está inquieto. En teoría podemos salir. Y creo... Creo que sí que había una llave maestra. Pero... Están aquí las importantes. Vale, aquí había un señor. El cual debe estar al caer. Una llave maestra. Esta, esta, esta. Vale. Ostras. Un ratón. Venga, hombre. Guarro, tío. Se está cuescando. A ver, señor ratón. Tío, guarro. ¿Qué pone? Salva conducto. Dios, qué peste. De verdad. Venga. Si atreamos un... Ojo. Que ha escuchado algo. Y deja la celda abierta. El tío. Y cuando se va, se vuelve a tirar un pedo el guarro. Vale. Pues tendríamos que ver... Esto, el salvo conducto. El consejo de la garra roja ordena que el portador de este documento... Les sea permitido el paso a la carretera de pesas sin daño o impedimento alguno. Cual si la cola del viajero fuese la del propio varón. Ya sabemos que podemos ir a la carretera esta. Aquí, ahí. ¿Está el señor? Sí. Ahora volveremos para atrás. Vale, escóndete, señorito. Quiero darme prisa. Oh, sí, sí, sí. Está justo aquí. Vamos a esconderse. Y así ya pasamos. Pasamos directamente para que no nos pille. Vaya peluquín que llevo. ¡Uh! Tendría que cortar el pelo ya. Vale, y ahora cuando pase... Nos vamos nosotros para el otro sitio. Vale, 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 vale. Ahora. Vale. Creo que solo queda el que está dormido. Vale, 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 vale. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco vamos a traerle otra botella de esas al señor piratilla. Y a ver. ¿Llaves con...? ¡Buz! ¡Qué justito ha ido! Con la llave maestra. ¡Olé! Una por aquí. En donde... Parece que no hay nada. Parece que no hay nada. Nada, señor ratoncito. No, no. Parece que no hay nada. Extrañamente extraño. Y ahí abajo necesitamos otra llave que no era esta. Más setas. Bien. Y vamos a ver un segundito. A ver si... Toma llave maestra de la prisión. ¡Oh! Sombrero de pirata. ¿Puede ser? Vamos a ver. Con el farol. Sombrero pirata. Y cinturón. Parche pirata. Y el cinturón lo podemos llevar. Ostras, qué guay. Y los bichos. Si nos podemos disfrazar. Como un pirata para hablar con él. Con esto. Poner disfraz. ¡Somos un pirata! Vamos a hablar con él a ver qué nos dice. ¡Qué guay! Vale. Volvemos donde estábamos antes. Aquí era nuestra habitación. Vamos a guardar la partida en un momento. Bien. Y salimos. Y hablamos con el piratilla. Y seguramente dejemos el episodio por aquí. Vamos a ver. Míralo. No. Quita la luz. Bien. Y a ver qué dice. ¿Sabes? Con ese sombrero y esa luz. Casi podrías hacerte pasar por mi viejo capitán. ¡Arr! Pero no eres ni la mitad de rata de lo que era. ¿Dónde está ahora tu capitán? Justo ahí. En la celda de al lado. Menudo personaje está muerto. ¿Vale? Hablar con él es lo único que me mantiene cuerdo. Tengo noticias sobre el capitán. Dinamita. ¿Y bien? ¿Qué le pasa? Me temo que nos ha... Tengo malas noticias. Sí. Me temo que nos ha dejado. ¿Nos ha dejado? ¿De dónde ha ido? ¡Eso he intentado decirte que ha muerto, coño! ¿Muerto? Me temo que sí. ¿Habéis oído eso? Mi capitán dice que estáis muertos. Esa sotarrata. Te lo he dicho. Está muerto. Vos lo habéis dicho, mi capitán. Un lamedletrinas. Debería irme, Dios. Si no te vuelvo a ver... Me olvidé de cómo sigue la frase. Vamos a ver qué nada nos dice. Ya está de vuelta, ratoncillo. ¿No me has molestado lo suficiente? Por fin algo de paz. Pues nada. Lo dejamos aquí. Nada más. Este señor... Al final todos se van. Pobrecillo. Pues sí, lo que vamos a hacer es... Vamos a guardar la partida. Y en el próximo episodio... Vamos a seguir en el patio. A ver qué nos depara. O incluso iremos hacia el patio en un momento. Creo que iríamos corriendo incluso. Vale. Perfecto. Bien. Madre mía, qué velocidad. Y nos vamos para el puente. Llegaremos al patio y dejaremos el episodio por aquí. ¿Qué os parece? Somos un piratilla. ¡Qué guapos estamos! ¿Veis? Esto no lo había conseguido antes en el... En el directo que he hecho esta mañana. Vale. Tenemos estamina incluso. Y aquí tendremos que correr ahora, ¿eh? Que no nos vea. Tenemos que ir por encima de él. Y ahora aquí, corremos. Creo que vamos a correr incluso. Es que nos va a matar. ¿Cómo nos mate ahora? Bueno. Bueno. Y aquí tenemos el atajo. Vamos a guardar la partida justo aquí, ¿vale? Vale, chicos. Vamos a guardar la partida aquí. Menudo lo he guardado. Y guardamos la partida. Chicos, nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis dejar un fuerte like. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito en el culito a todo el mundo. Y hasta la próxima, chicos.